Suavemente me hablas tú Cuando acaricio tu piel y beso tus lindos labios que saben a flor de miel Poco a poco y sutilmente tu vestido iré quitando También tus zapatos rosa y tus nicas color blanco Quiero amarte con pasión y fundirme en el silencio Sentir todo el gran calor y el perfume de tu cuerpo Nancy, Nancy, rock and roll Ella es todo mi corazón Nancy, Nancy, rock and roll Nancy, Nancy, rock and roll Nancy, Nancy, rock and roll Ella es todo mi corazón De tu cuerpo fino y dulce como el tercio pelo blanco Besaré tus pechos jóvenes y te haré el amor despacio No habrá límites de tiempo ni distancia al infinito Juntos más allá del éxtasis para siempre amor querido Nancy, Nancy, rock and roll Nancy, Nancy, rock and roll Nancy, Nancy, rock and roll Ella es todo mi corazón Nancy, Nancy, rock and roll Ella es todo mi corazón Nancy, Nancy, rock and roll Nancy, Nancy, rock and roll Ella es todo mi corazón Nancy, rock and roll Diagonal, 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 diagonal Con luces de gala, colores dos mil, refleja el asfalto de la gran ciudad Un Porsche con rubia va muy veloz, la gran avenida se empieza a animar La gente de pronto se pone a bailar, semáforos, guardias y polis con frac Metros, autobuses y coches también, celebran la fiesta a más de cien Erocanro, 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 Erocanro Diagonal, Diagonal, Erocanro Diagonal, Diagonal, Erocanro Diagonal, Diagonal, Erocanro Eres el rey de todos los rocks, de todos los rocks, eres tú al millón Eres el rey de todos los rocks, de todos los rocks next to el millón Diagonal, diagonal rock and roll La rubia del Porsche se para en un gel, la están esperando un grupo de diez Y otros lo hacen en Londres, París, con flor de champán y un canto a la mis En Barcelona esta historia ocurrió, con cinco de agosto, con mucho calor Miles de turistas no lo olvidarán, fue rock and roll, de rock and roll Diagonal, diagonal rock and roll Diagonal, diagonal rock and roll One more time Diagonal, diagonal rock and roll Diagonal, diagonal rock and roll Yeah, yeah, yeah Diagonal, diagonal rock and roll Ya son las cuatro, el aeródromo, es de un llum verde para viajar, que tengo el vol 342, a Londres me ha de portar. Amb una noia assentat vaig, en el Seyent 43, allà és morena, visteix mi nit, i tan sols en té 23. Roc, 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 amb el roc de Charles, vine a ballar-lo al meu costat. Roc, 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 amb el roc de Charles, que ja veuràs com t'agradarà. Roc, 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 amb el roc de Charles. Anem-se'n! Bola a la noia li va agradar, tota la gent es va animar. Després més tard el capità, el roc de Charles també va ballar. Tenia desitjos d'agis clar, de l'emoció que em va agafar, que hasta les nenes de cinc genç, van a venir totes a ballar. Roc, 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 amb el roc de Charles, vine a ballar-lo al meu costat. Roc, 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 amb el roc de Charles, que ja veuràs com t'agradarà. Roc, 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 amb el roc de Charles. Una vegada més! Roc, 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 amb el roc de Charles. Roc, 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 roc.